Partido Liga Local Juegan de blanco Yaisa y Carolina Y de azul Rubén que acaba de echarla afuera Y ahí Primer plano de Yaisa A ver cómo está hoy Si está alegre o está Mosqueona Las rubias Eso es Eso es Eso es Eso es Todo el tiempo Cuando me llamo Y me llamo Cuando me llamo Y me llamo No me llamo No me llamo No me llamo Venga, atento, atento Insideway Taking another two Come on Carolina Buena bola 2-0 Para Carolina Y Yaisa Rubén y Yaisa Son cadetes Y Carolina y Ney Son infantiles Rubén es cadete De segundo año Yaisa Yaisa Primer año De cadete Carolina Primer año Infantil Y Ney Segundo año Infantil Eso falló Viene para mí Dos, tres Dos, tres Y Ahora Black Bianca 2-0 Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Bolas fáciles, falladas. Punto directo, ¿se ha confiado Yaiza? 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 Punto directo. ¡Uy, qué buena bola! Te metiste en la cueva, que te metiste en la cueva, cuatro o cinco, llevan seis minutos. Ay, esa mano abierta ya está. Esa mano abierta, cuando se golpea de frente, es lo que suele pasar. Seis minutos y medio. Viene ahí. Buen saque, buen saque. Y cerra el golpe. Ocho, cuatro me parece, entende. Buen saque. Buen la bola. Te eches el ancla muy pronto, hay que estar de puntilla ahí. Larga Uy, qué malo Cortada, jubia 9-5 9-5, ¿no? 9-5 8 minutos y medio Largo Saque para set Se juega Ahora sí Se va ahí 6-9 Hay que hacer dos puntos dentro de este minuto mínimo Set para los chicos Ganan Rubén y Inay 10-6 9 minutos y medio 20 minutos y medio 4 minutos y medio Gracias por ver el video